¿Qué tal amigos de Río Bamba? Yo soy Juanita Burbano, estoy aquí para hacerles una cordial invitación para celebrar juntos al Día del Padre. A todos los papacitos de allá, de Chimborazo, especialmente de Río Bamba, estaremos con nuestro show el día domingo 10 de junio en la Plaza de Toros Javier Eras. Allá nos vemos el día domingo 10 de junio para celebrar a papá.